Ya que tenemos los pistones aquí al aire libre, vamos a ver qué hay aquí. Pues se ven aquí unos aros que tienen una función y bastante importante. Se pueden ver que en este caso hay tres aros que son idénticos y luego hay uno aquí que es distinto. Estos tres, la función que tienen es que la cámara de combustión sea estanca. O sea, que los gases de combustión que están aquí, aquí liándola y tirando el pistón para abajo, pues no vayan para dentro, no vayan para el cárter. Entonces, el primero de estos segmentos tiene un nombre muy particular que se llama el segmento de fuego. Te voy a echar una puta tormenta de fuego encima. Porque es el que ve la combustión así en primera persona, ¿sabes? Los otros dos, pues están también, hacen la misma función, creando estanqueidad. ¿Por qué no queremos que entre aceite a la cámara de combustión? Pues porque estaremos quemando aceite. Todos los motores están diseñados, o sea, el diseño no es 100% perfecto, o sea que algo de aceite siempre entra. Pero esto es para evitar que entre a saco. Y se joda todo. Entonces, por lo que estás contando, Carlos, siempre están montados igual, ¿no? El orden, sí. El orden siempre es el mismo en cualquier pistón de cualquier motor. Sí. Tenemos el de fuego, que es el que pilla cachísimo. ¿Qué? 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 Porque está arriba del todo. Luego tenemos otros, que en este caso hay dos, pero hay algunos motores que solo hay uno más, que son también para asegurar la estanqueidad. Y luego tenemos el de aceite, el de barrio de aceite. Y luego también en el montaje se puede ver que estos segmentos, ¿vale? Son anillos. Se puede ver así, que si aprieto, ¿vale? Se cierra. Pues aquí la abertura está aquí, aquí está aquí, y aquí está aquí. O sea que al montar los pistones, cuando los volvamos a montar, lo que vamos a asegurarnos es que estas aberturas estén a 120 grados, porque si las ponemos todas en el mismo sitio, no hay estanqueidad, ¿lo ves? ¿Cómo se nota que tienes estudios? Hice un curso de esto de CCC, que te regalaba una guitarra, y ya está. ¿Y aprendiste la guitarra? ¿Qué va, tío? Bueno. No. 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 No.